Este miércoles y jueves, la Asociación Deportiva San Carlos de Fútbol Amputados realizó un microciclo de preparación previo a la gran final de la Liga Premier de Fútbol para Amputados. Los toros se trasladaron a Jacó para realizar trabajos en la playa en una concentración cerrada. El equipo aspira el primer título de la Liga Premier de Fútbol para Amputados. El año anterior obtuvieron el subcampeonato. Sí, bueno, se nos dio la oportunidad que teníamos creo que como 10 días ahí y bueno, salió eso acá en la playa. Esa es la idea, meter un poquito de fuerza en los músculos inferiores de los muchachos y relajar un poquito con piscina para ya esperar las ansiedades finales. Sin duda alguna nos hemos venido preparando muy bien. La verdad que estos trabajos nos ayudan muchísimo en lo que es físico y con las actividades bien bonitas también, porque esto no es solo fútbol, también se trata de lo social. En este caso agradecer a Amapola Resort que nos ha abierto las puertas acá en Punta Arenas y a ustedes que hacen estos viajes posibles también, muchísimas gracias. En la fase regular del torneo, el equipo sancarleño finalizó de líder con un total de 31 puntos. Randy Lizano se colocó como el goleador del campeonato. La final se disputará contra Sporting, equipo que finalizó esta primera fase del campeonato con 24 puntos. Preparándonos, preparándonos para lo que viene, que es lo más bonito, lo que a todos nos gusta, que son las finales. Por dicha y para nadie es un secreto que cerrar en casa es una gran tranquilidad, pero primero pensar en ir a hacer un buen papel y a Sporting, que se sabe que es un buen rival, pero muy confiado, la verdad, con lo que tenemos nosotros. Claro, estos muchachos yo creo que se merecen que ese estadio, ese 26 de octubre, lo llenemos, lo llenemos con banderas, con mucha gente, niños, todos, invitados todos, para que esto es de todos. La verdad que este campeonato es muy ansiado, que ojalá quede con nosotros, que estamos seguros de que vamos a trabajar para eso, pero sí necesitamos el apoyo de todo San Carlos, eso es para todos. El juego de ida de esta gran final será este sábado 19 de octubre en el estadio Ernesto Romoser, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el 26 de octubre en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.